La ergometría es la realización de un ejercicio físico en una cinta rodante para valorar el dolor torácico, las respuestas del corazón al ejercicio, la existencia y el pronóstico de la enfermedad coronaria. Se le realizará en la consulta 26 de nuestro hospital. Se le llamará por su nombre y debe entrar solo. Acudir a la cita a su hora. Preparación. No debe ni comer, fumar o tomar café tres horas antes. Tomar medicación tal como se le prescribió su médico. Excepto los antidiabéticos que no se toman. No debe realizar actividad física intensa doce horas antes. Los hombres vendrán con el tora rasurado. Llevar ropa cómoda. Llevar calzado cómodo a ser posible con suela de goma. Debe de ser cerrado y sin tacón. Traer informe reciente. Traer consentimiento firmado. Durante la prueba, se le facilitarán fundas para los zapatos. Se le pesará y medirá. Se le colocarán una serie de electrodos y en cada uno se le colocará un cable. Se le colocará una malla para protegerle los cables. Se le controlará constantemente su frecuencia cardíaca y frecuentemente su tensión arterial. Usted lo que va a hacer es caminar adaptándose a la cinta. Deberá ir sujeto a la barra delantera. Sin presionar las manos. Debe dar los pasos largos. Al caminar, debe mirar al frente. La cinta aumenta de pendiente y velocidad cada tres minutos. Deberá comunicar cualquier síntoma durante la prueba. Tras la prueba, se quedará sentado en la camilla durante cinco minutos. Mientras se recupera, se sigue valorando su actividad cardíaca y su tensión arterial. Tras la prueba. Quédese diez minutos terminándose de recuperar en la sala de espera. Avise al personal si aparece algún síntoma durante la espera. Avise al personal de enfermería si se intensifica algún síntoma previo. Después de esos diez minutos, si se encuentra bien, márchese.